Lamentaciones 2 Propósito propuesto, propósito cumplido. Dios como enemigo de Jerusalén. 1. 1 a 5. El Señor como enemigo de Jerusalén. Como oscureció el Señor en su furor a la hija de Sion, derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel, y no se acordó del estrado de sus pies en el día de su furor, destruyó el Señor, y no perdonó. Destruyó en su furor todas las tiendas de Jacob, echó por tierra las fortalezas de la hija de Judá, humilló al reino y a sus príncipes, cortó con el ardor de su ira todo el poderío de Israel, retiró de él su diestra frente al enemigo, y se encendió en Jacob como llama de fuego que ha devorado. Alrededor entesó su arco como enemigo, afirmó su mano derecha como adversario, y destruyó cuanto era hermoso, en la tienda de la hija de Sion derramó como fuego su enojo. El Señor llegó a ser como enemigo, destruyó a Israel, destruyó todos sus palacios, derribó sus fortalezas, y multiplicó en la hija de Judá la tristeza y el lamento. Ah, cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sion, en generaciones anteriores, Jerusalén conoció la nube de la gloria de Dios, un reyes 8, 10-12. Ezequiel vio la nube de gloria partir de la ciudad bajo juicio, Ezequiel 10. Ahora Jeremías lamenta la presencia de una nube, no una nube de gloria, sino una nube de furor. Las mujeres de los países del este usan velos, y a menudo muy costosos. Aquí, Sion es representada como velada por la mano del juicio de Dios. ¿Y qué es el velo? Una nube oscura, por la cual ella está completamente oscurecida. 2. Ni a Jehová ni a la hija de Sion se les concibe como desaparecidos o destruidos. Ella está cubierta por una nube, y por lo tanto apartada de la visión de Jehová, es decir, no puede verlo. Las nubes esconden a Dios de los hombres, nunca esconden a los hombres de Dios. 3. No se acordó del estrado de sus pies. La tierra es llamada estrado de los pies del Señor, Isaías 66, 1, Mateo 5, 35, Hechos 7, 49. Pero aquí claramente se entiende que habla del templo, llamado estrado de los pies de Dios, 1 Crónicas 28. 2. Se entiende más bien que se refiere a todo el templo y no al arca. 3. Echó por tierra las fortalezas de la hija de Judá. Esto comienza una larga serie de declaraciones. El énfasis está nuevamente en la idea de que toda esta destrucción proviene de Dios, incluso si fue a través del instrumento del ejército babilónico. 4. Hija de Sion e hija de Judá son títulos privilegiados, pero ese privilegio conlleva una gran responsabilidad. Por muchas generaciones el pueblo de Dios pensó solo en términos de privilegio y no de responsabilidad. La nación había imaginado que ocupaba una posición privilegiada porque estaba en una relación de pacto con Dios, y aparentemente no sabía que tal estado implicaba importantes obligaciones en el ámbito moral y espiritual. En los tiempos del Nuevo Testamento, a Capernaum se le prometió compartir el destino de Corazín y Bethsaida, Mateo 11, 21 y Sig. Porque ella también había resistido el desafío de las obras redentoras de Dios. Desó su arco como enemigo, afirmó su mano derecha como adversario. Jeremías vio que Dios trataba a Jerusalén como un enemigo y como un adversario. Su habilidad y fuerza, con su mano derecha, era contra ellos, no para ellos. Y, en un giro extraño del tema del Antiguo Testamento del Guerrero Divino, Dios no estaba peleando por su pueblo, sino contra ellos. Dios, es decir, Dios, a quien por sus pecados habían provocado y convertido en su enemigo, se comportó como un enemigo, entesando su arco y extendiendo su mano derecha, y mató a sus jóvenes y doncellas, que eran agradables a la vista, y trajo juicio sobre ellos como fuego, que devora sin discriminación alguna. 2, 6 a 7, El Señor destruye su propio tabernáculo. Su tienda como enramada de huerto, destruyó el lugar en donde se congregaban. Jehová ha hecho olvidar las fiestas solemnes y los días de reposo en Sion, y en el ardor de su ira ha desechado al rey y al sacerdote. Desechó el Señor su altar, menospreció su santuario. Ha entregado en mano del enemigo los muros de sus palacios. Hicieron resonar su voz en la casa de Jehová como en día de fiesta. A. Desechó el Señor su altar, menospreció su santuario. Aquí se hace referencia al templo como un santuario, tal como a veces se hace referencia al tabernáculo como un templo. Eran simplemente varias formas de describir la casa de Dios, el lugar en donde se congregaban. B. Jehová ha hecho olvidar las fiestas solemnes y los días de reposo en Sion. Cuando el templo y la ciudad fueron destruidos, también lo fueron todas las observancias e instituciones relacionadas con ellos. Las fiestas solemnes y los días de reposo ya no se observaron. Su altar fue desechado. Su santuario fue menospreciado. Los muros de sus palacios fueron entregados en mano del enemigo. Hicieron resonar su voz en la casa de Jehová. El sonido de gritos y ruido y conmoción era común en el día de las fiestas solemnes. Ahora oían el sonido de los enemigos que sometían la ciudad. La reacción de la ciudad al juicio de Dios. 1.8-9a La reacción de las defensas de la ciudad. Jehová determinó destruir el muro de la hija de Sion. Extendió el cordel. No retrajo su mano de la destrucción. Hizo, pues, que se lamentara el antemuro y el muro. Fueron desolados juntamente. Sus puertas fueron echadas por tierra. Destruyó y quebrantó sus cerrojos. A Jehová determinó destruir el muro de la hija de Sion. El muro de Jerusalén era su seguridad. Una vez destruido el muro, la ciudad fue presa de todos y de todos. Dios determinó destruir. Y el propósito se cumplió en Lamentaciones 2.17. B. Extendió el cordel. La idea es que Dios hizo su obra con cuidadosa medida y precisión. No hubo nada accidental o fortuito al respecto. I. Un cordel. De destrucción o una línea de nivelación. Ver dos reyes 21 a 13. Isaías 34 horas y 11 minutos. Jerusalén fue edificada con cordel. Y así fue destruida por aquel que hace todas las cosas en número, peso y medida. Dos. Así como un constructor medía los niveles cuidadosamente en el proceso de construcción, Dios había sido igualmente preciso en el trabajo de demolición para asegurarse de que una piedra no quedara sobre otra. Sus puertas fueron echadas por tierra. Los muros fueron destruidos. Las puertas echadas por tierra y los cerrojos que protegían la ciudad fueron quebrantados. Dos. Nueve. Diez. La reacción de la gente de la ciudad. Su rey y sus príncipes están entre las naciones donde no hay ley. Sus profetas tampoco hallaron visión de Jehová. Se sentaron en tierra. Callaron los ancianos de la hija de Sion. Echaron polvo sobre sus cabezas. Se ciñeron de silicio. Las vírgenes de Jerusalén bajaron sus cabezas a tierra. Su rey y sus príncipes están entre las naciones. La realeza y los nobles han sido llevados a Babilonia. Las instituciones gubernamentales habían desaparecido y no eran de ayuda. B. Sus profetas tampoco hallaron visión de Jehová. Las instituciones espirituales también habían fallado y no podían dar ayuda. No había sacerdotes fieles para enseñar la ley y los profetas guardaban silencio. Y Jeremías estaba solo y tal vez pensó, cuando vio todo arruinado, que no debía profetizar más. Ezequiel y Daniel estaban muy lejos. No era una aflicción pequeña de la que aquí se quejaba. Se sentaron en tierra. Callaron los ancianos de la hija de Sion. Los líderes de la comunidad quedaron atónitos en silencio y no fueron de ayuda. Lo único que podían hacer era llorar, echar polvo sobre sus cabezas. Las vírgenes de Jerusalén bajaron sus cabezas a tierra. La generación más joven no fue de ayuda. Lo único que podían hacer era bajar sus cabezas a tierra con desesperación. La mención de los ancianos y las vírgenes probablemente tiene la intención de incluir a toda la población sobreviviente. Ellison 3. 11 a 12. La reacción del profeta. Mis ojos desfallecieron de lágrimas. Se conmovieron mis entrañas. Mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo, cuando desfallecía el niño y el que mamaba, en las plazas de la ciudad. Decían a sus madres, ¿dónde está el trigo y el vino? Desfallecían como heridos en las calles de la ciudad, derramando sus almas en el regazo de sus madres. Mis ojos desfallecieron de lágrimas. Todo esto hizo que Jeremías se sintiera destrozado. Sus ojos lloraron. Su corazón se rompió. Su hígado se derramó. Dio la destrucción de la ciudad, especialmente el efecto sobre el niño y el que mamaba, y reaccionó de esta manera. Todo este versículo expresa la gran aflicción del profeta por las miserias que cayeron sobre los judíos. El mismo lloró casi a ciegas. Su pasión había perturbado sus humores corporales, que sus entrañas estaban turbadas. Su hiel reposando debajo de su hígado, sobre este disturbio fue vomitado. Todos ellos no son más que expresiones de muy gran aflicción y dolor. Mi hígado se derramó por tierra. En particular, el hígado, Tim Cav, pesado, que en realidad es el órgano más pesado del cuerpo humano. Se consideraba en la antigüedad como uno de los lugares de la vida psíquica, asociado con profundas reacciones emocionales, generalmente de naturaleza depresiva. D. Desfallecían como heridos. Jeremías vio a los niños caer al suelo como si hubieran sido atravesados por una flecha. Se derrumbaron mientras derramaban sus almas en el regazo de sus madres. Cuando desfallecía el niño y el que mamaba, en las plazas de la ciudad. Esta escena patética y trágica contrasta fuertemente con el ideal de niños felices y despreocupados jugando. En las calles de Jerusalén, una situación que se promete cuando la nación sea restaurada, Zacarías 8.5. Se anhelo de consolar a una ciudad abandonada. 1.13-14. Los falsos profetas no pueden consolar a Jerusalén. Testigo te traeré, o a quien te haré semejante, hija de Jerusalén, a quien te compararé para consolarte, o virgen hija de Sion, porque grande como el mar es tu quebrantamiento. ¿Quién te sanará? Tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Ah, ¿a quién te compararé para consolarte? Jeremías ha hablado a menudo de que Jerusalén no tiene consuelo. Ahora se encuentra incapaz de consolar a la ciudad devastada. La ruina de Jerusalén se extiende como el mar y no se puede evitar. La retribución divina ha irrumpido en Sion de la misma manera que el mar se abre paso a través de una brecha en él. Muro protector. Eh, tus profetas vieron para ti vanidad y locura. Hubo muchos falsos profetas en los últimos días de Judá, según Jeremías y Ezequiel. Ellos prometieron que Dios rescataría a Jerusalén y Judá de los Babilonios y que rápidamente traería de vuelta a los cautivos. Fueron todas vanas profecías y extravíos. 2. 15 a 16. Ni amigos ni enemigos pueden consolar a Jerusalén. El orden normal de las consonantes hebreas a y y p en la estructura acróstica del poema se invierte en él. Versículo 16. Como en los dos cantos fúnebres posteriores, por razones desconocidas. Todos los que pasaban por el camino batieron las manos sobre ti, silbaron, y movieron despectivamente sus cabezas sobre la hija de Jerusalén, diciendo, Es esta la ciudad que decían de perfecta hermosura, el gozo de toda la tierra. Todos tus enemigos abrieron contra ti su boca, se burlaron y crujieron los dientes, dijeron, devorémosla. Ciertamente este es el día que esperábamos, lo hemos hallado, lo hemos visto. Todos los que pasaban por el camino batieron las manos sobre ti, esto no era un aplauso. Era una reacción lúgubre, propia de aquellos que silbaron y movieron despectivamente sus cabezas. Todos los que la vieron quedaron asombrados de la ciudad que una vez estuvo marcada por la hermosura y el gozo. D. Devorémosla. Este era el grito triunfante de los enemigos de Jerusalén. Esperaron mucho el día de su conquista y ahora estaban felices de haberlo visto. D. Y Jerusalén era la envidia de las naciones vecinas. Añoraban su destrucción y se regocijaron cuando sucedió. D. El propósito de Dios en el día de la ira del Señor. 17. El propósito de Dios en el día de la ira del Señor. Jehová ha hecho lo que tenía determinado. Ha cumplido su palabra, la cual él había mandado desde tiempo antiguo. 18. Destruyó, y no perdonó, y ha hecho que el enemigo se alegre sobre ti, y enalteció el poder de tus adversarios. 19. Ah, Jehová ha hecho lo que tenía determinado. Jeremías anunció el propósito de Dios en Lamentaciones 2.8. Jehová determinó destruir el muro de la hija de Sion. 20. En el juicio sobre Jerusalén y Judá, Yahve cumplió lo que tenía determinado y ha cumplido su palabra. Y ha hecho que el enemigo se alegre sobre ti, si Jerusalén hubiera permanecido fiel a Yahve, ningún enemigo podría haberla conquistado. Sin embargo, debido a su persistente pecado y rebelión, Dios enalteció el poder de sus adversarios. 18. A 19. La oración de los enemigos de Jerusalén. El corazón de ellos clamaba al Señor, oh hija de Sion, echa lágrimas cual arroyo día y noche. 19. No descanses, ni cesen las niñas de tus ojos, levántate, da voces en la noche, al comenzar las vigilias. 20. Derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. 21. Alza tus manos a él implorando la vida de tus pequeñitos, que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. 22. Ah, oh hija de Sion, echa lágrimas cual arroyo día y noche. Esta era la oración burlona de los enemigos que se regocijaban por Jerusalén, como en las líneas anteriores. 23. Querían que Jerusalén llorara para siempre. 24. D. Alza tus manos a él implorando la vida de tus pequeñitos. 25. Los enemigos de Jerusalén estaban felices al ver a la gente de la ciudad clamando en oración, suplicando por sus pequeñitos que perecían de hambre, que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. 26. Los niños moribundos parecen haberse arrastrado desde sus casas hacia las principales calles de la ciudad en un desesperado, aunque vano, esfuerzo por comida. Una personificación de Sion se aleja conmocionada de esta horrible escena con una súplica desesperada a Dios. 3. 20-22. La agonía de la ciudad que perece. 27. Mira, oh Jehová, y considera a quien has hecho así, han de comer las mujeres el fruto de sus entrañas. 28. Los pequeñitos a su tierno cuidado, han de ser muertos en el santuario del Señor el sacerdote y el profeta. 29. Niños y viejos yacían por tierra en las calles, mis vírgenes y mis jóvenes cayeron a espada. 30. Mataste en el día de tu furor, degollaste, no perdonaste, has convocado de todas partes mis temores. 31. Como en un día de solemnidad, y en el día del furor de Jehová no hubo quien escapase ni quedase. 32. Vivo, los que crié y mantuve, mi enemigo los acabó. 33. ¿A quién has hecho así? 34. El clamor agonizante de Jerusalén a Dios le pedía que considerara a la ciudad y al pueblo que había amado. 35. Le pedía a Dios que considerara la profundidad de su agonía, incluido el canibalismo. 35. Las mujeres se comían a sus hijos, y la muerte del sacerdote y el profeta. 36. ¿Y han de comer las mujeres el fruto de sus entrañas? 36. Parece, por esta pregunta, que lo hicieron así los caldeos en el sitio de Jerusalén. 37. En la hambruna de Samaria, bajo Joram, hicieron lo mismo, dos reyes 6, 28-29, como también en la última destrucción de Jerusalén a manos de los romanos, y en el sitio de San Serra, en Francia, 1572 d.C. 38. B. Mataste en el día de tu furor. 38. La personificación de Jerusalén sabía que todo era el merecido juicio de Dios. 39. Fue Yahweh quien convocó a una colección de temores a rodear Jerusalén. 40. Todos los sustentados por Jerusalén, los que críe y mantuve, han sido destruidos por sus enemigos. 41. Y, mis vírgenes y mis jóvenes cayeron a espada. 41. La matanza de los jóvenes y las mujeres era particularmente grave porque impedía la aparición de otra generación. 41. Harrison, os, has convocado de todas partes mis temores, como en un día de solemnidad. 42. Quizás la imagen es la reunión del pueblo en Jerusalén en una de las solemnes fiestas anuales. 43. Dios ha convocado terrores para que festejen en Jerusalén, similar a la convocatoria de la gente de todas partes de la tierra a uno de esos festivales anuales. 44. Dios ha convocado terrores para que festejen en Jerusalén, similar a la convocatoria de la gente de todas partes de la tierra a uno de esos festivales anuales.